Aftermath es un juego de aventura que está llamando mucho la atención. En su historia vemos un mundo destruido donde no hay humanos. Un grupo de pequeños rodadores sobreviven en una comunidad, entre ellos un ratón, un hámster, un coballo y una rata. Cada personaje tiene su propia personalidad y habilidades. El juego cuenta con más de 20 misiones que te llevarán a explorar las ruinas del mundo en busca de comida y suministros para tu comunidad. Pero ojo, porque también tendrás que enfrentarte a otras bandas de rodadores o quizás a un temible gato. Iron Man y Black Panther hacen equipo para detener a Rhino de destruir todo a su paso en Nueva York. Mientras tanto, Spider-Man y Captain Marvel unen esfuerzos contra Ultron. Estos y muchos enfrentamientos tendrán lugar en Marvel Champions The Card Game, un juego cooperativo para hasta 4 jugadores. El juego por supuesto tendrá muchas expansiones con nuevos personajes y eventos. El juego tiene una calificación de 7.8 en Board Game Geek. Gracias por ver nuestras noticias de Juegos de Mesa. Para más información no olvides suscribirte a Geek Tenango Jello.